pero que se presente el presidente para decir esas cosas porque ya no el pueblo ya no aguanta de los abusos de los abusos que hace la presidencia municipal y los policías municipales y realidad son los rateros que se están acabando todas las unidades a todas las comunidades nos han dicho en ese problema y yo les dije nos vamos a reunir y vamos a ir a ver el presidente por eso queremos que venga el presidente para decirle sus cosas ahorita yo quiero decir otra cosa usted ha tenido algunos conflictos con las comunidades y se ha dicho muchas cosas que no se ha resuelto nada pero si queremos hablar con él decirle lo que sentimos lo que estamos viendo que se entrena nuestros 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 tres personas yo creo que que vamos este a hacer el intercambio pero necesitamos hablar con el presidente queremos que venga ya no queremos más abuso queremos que quita vialidad que quita esa gente que no está preparada y que quita los policías municipales mire este yo creo que ahorita lo más delicado que hay acá es velar por la integridad de las personas de acá de Tartosca que tal vez ahorita están privadas de su de su libertad que es una de las quejas que tienen pero también nosotros pedimos en este caso que que velemos por la integridad del policía yo lo que les puedo proponer hablar con los encargados y hacer un intercambio yo no quiero este yo pensé que ya no se iban eso dijeron que llegaban en 5 minutos yo primero quería escucharlos ahorita hablar con ellos y se los intercambiamos yo por eso vengo a darle soluciones eso estamos pidiendo desde hace como una hora